Un niño es el tesoro más grande del mundo, cuídalos con el ejemplo para que sean hombres y mujeres de bien. En el jardín de la vida, la semilla del amor crecerá fuerte y segura, será árbol bajo el sol, en sus hojas la esperanza anidará una ilusión. Espera a los niños felices, crecer en un mundo mejor, con paciencia y mucho tiempo, el árbol dará una flor, dará frutos, dará sombra, será primavera y canción. Con paciencia y mucho tiempo, la semilla del amor que hoy sembramos de los niños será tan real como el sol. El futuro, pero el futuro es hoy, el futuro es hoy. Los niños son fuentes de inspiración de grandes iguales, que no caerían a la vida de los niños. Cada niño que nace es una buena noticia, porque cada niño que nace significa que Dios todavía cree en nosotros. Si no, no seguiría mandando gente al mundo.